Ante la velocidad de propagación del coronavirus, debido a la alta movilidad social que se sigue presentando, el gobernador José Rosa Saizpuro y alcaldes de La Laguna determinaron el cierre de las actividades no esenciales en dicha región de Durango por un periodo de 15 días. En la reunión se acordó reforzar las acciones preventivas y de información para la población, con la finalidad de hacer respetar los protocolos establecidos para las empresas consideradas como esenciales y en aquellas que no lo son. Cabe mencionar que, en los últimos 15 días, los casos positivos de COVID-19 en el estado de Durango registraron un aumento del 147%.